Música Bueno, es un festival reconocidísimo a nivel mundial, organizado por PercuDuo, es un dúo de percusión, el año pasado fue una delegación de Carabobo representando el sistema, esta vez nos toca a nosotros, gracias a Dios, y bueno, a darlo todo será. Música Lo más importante es la primera vez que salgo al exterior, entonces nos da muchos nervios porque vemos a muchas de esas personas que podemos encontrar allá en ese festival como unos ídolos, nos inspiramos en su música a la hora de proyectarlo en los instrumentos. Tiene una importancia mucho más allá del simple concierto en cualquier festival, lo digo porque, bueno, a través del ensamble Atalaya se ha hecho un gran trabajo en lo que es la educación en percusión a nivel del sistema, a nivel de los jóvenes, y se ha hecho lo que es el Festival Internacional de Percusión de los Llanos. Este ensamble de percusión de los Llanos representa todo ese esfuerzo que se ha hecho, o sea, entonces por eso es que agarra gran importancia, esto no va a representar solamente a la región de Guanare, sino toda la percusión del sistema. Esto va a ser el primer ensamble que está invitado como ensamble de percusión, entonces agarra mucha importancia por todo el trabajo que se ha hecho con el Festival de los Llanos, con la Academia de Percusión, entonces este es parte de ese resultado. Música Llevamos arreglos del maestro Alfredo Naranjo, entre los que tenemos salsa, tambor, llevamos arreglos de los maestros de la Bolívar, del Matías Aspuro, uno que es un joropo y otro que pasa por diferentes tipos de género, llevamos una adaptación que nos hizo un compañero del ensamble, Carlos Mosquera, que es de Instrumentl, la pieza de Dream Theater, la llevamos una adaptación completa para ensamble de percusión, obras, por decirle, como toreadores, obras clásicas famosas también, o sea, el concierto es variado, llevamos dos solistas, tenemos desde, como te dije, desde salsa hasta rock, y eso es un concierto para que todo el mundo lo disfrute. Música Y emocionado ir con los muchachos y darlo todo ya en el Festival de Francia. Yo creo que es una ilusión incluso para mí, que he salido con la infantil, la juvenil, la Bolívar, con muchas orquestas, a dar clases con el ensamble Atalaya y es primera vez que salgo como director, también es una nueva experiencia para mí, como director de un ensamble. No, yo creo que va a ser un total éxito, porque el trabajo que hemos venido haciendo nosotros anteriormente ha sido muy bueno y ya la gira nacional fue un éxito. No sé eso, no sé cómo explicártelo con palabras, es una emoción, algo muy grande que se siente cuando vas a representar al país y eres llanero, pues eres la selección llanera. Música Vamos muy preparados, trabajamos muy duro todos los días, gracias al director del ensamble. Música Música